¿Están listas Nubecitas? Vamos a festejar a Paola Mariana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal, César? Yo soy Nubecita porque siempre ando a las dos. Esto va directo al YouTube. ¡Ah! De las Nubecitas Show. Venga, vamos, síganos, véngase. Mucho gusto, qué gusto verlo, ¿eh? Venga, vamos acá. Sí, uh-huh. Aquí vamos entrando. Esta es la corocalle. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Quién es? ¿Dónde está Paola? ¡Yo! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cuándo haces tu primera comunión? Hoy la hice. ¿Hoy la hiciste? ¡Qué guapa! ¡Felicidades! ¿Qué sentiste al hacerla? ¿Dónde? ¿Qué sentiste al hacerla? Felicidad. Eso es todo. Sí, Jesús entró en tu corazón, ¿verdad? Que sí me vamos a tocar con el... ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Síganme! ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¡Yo me llamo Lashley! ¡Chócala! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vengan para acá! Miren, estamos... ¡Ay, qué bonito altarcito! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Digo, más bien la viejecita! ¡Ay, dulce! ¿Ya vieron nube, amiguitos? Esto es lo que vamos a comer. ¡Hola! Yo soy nubecita porque siempre ando en las nubes. ¿Con quién tengo el gusto? Conchita. ¡Ah! ¿Usted es con quien hablé? ¿Cómo está la mami de Paola? Igual, nubecita porque siempre ando en las nubes, ¿verdad? ¡Ay, otro brazo! Ella, mi nubetina, que siempre la tina no se llama Nesina, ni la mandamos a la tina. Le encanta la gelatina. Ajá, no es cierto. No digas para que me toquen dos. ¡Nubelí! ¡Siempre feliz! Ajá. Y nube su anda haciendo examen. ¡Ah! De la prepa a la vocacional, que quede, que quede. Y somos... ¡Nubecita show! ¡Woo! Y hola, ¿cómo están? ¡Ay, mire cómo diario en el Facebook! ¡Ah, no, no es cierto! Están trabajando, ¿verdad? Son muy trabajadores, ¿verdad? ¡No! Hola, hola, perrito Firo. Vamos, vamos, venga, vamos con el silbato. Síganme. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, está en su casa, ¿eh? Ay, sí, nubecita porque siempre ando en las nubes. Venga, vamos allá con el silbato. Venga, venga. ¡Hola, ¿cómo están? Yo soy nubecita, el burro por delante. Sí, como siempre. Aquí está Nubetina, que siempre latina. No se llama Nesina, la mandamos a la tina. ¡Ah, no, no! Le encanta la gelatina. ¡No, me gusta! Que ya digas que no, que porque me toqué todo. Nube Lee, siempre feliz. Y somos Nubecita Show. ¡Uh! Nos vamos a pasar genial. ¡Ay, quiere ganar premios! Y eso es todo. Y hay que una porra, Paola, ¿dónde está? Porque ya hizo su primera comunión, Paola. ¡A la vivo! ¡A la va! ¡A la sin bomba! Paola, Paola. ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades, mi amor! Y vamos a hacer un corte.